Bien, bien, se acuerda el centro y se fueron. Bien, señores y señores, vamos al segundo tiempo. Dos por uno está enmarcador, está ganando el Timo Kelly Colby. Ramón Luis, nos indica que se ha iniciado ya la segunda mitad. Quiero saludar, mandarle un cariñoso saludo a don Pedro, vecino mío ayer coronado que ya prácticamente se acogió a la pensión, así que a disfrutar don Pedro y que don Japarita no lo mande a trabajar otra vez el 2 de enero. Aquí viene jugando el equipo de Timo Kelly, Palombra al pisar, la está perdiendo. Viene Junior por abajo, tapa bien, el guardameta Esteban Ochoa. Stadium Source, es servicio, calidad y garantía. Le da la mejor relación entre calidad y precio. Estadio Source, afínense con nosotros, búsquenos en estadiosource.com Que viene empezando a llegar el equipo de Colby otra vez. Marca, Dumbo Alejandro, se lleva la pelota. Mandaron a descansar a Chunche Montero. ADN se encuentra en nuestro... Perdón, Jugados se encuentra en nuestro ADN. Porque somos calidad, somos tecnología. Todo para elevar tus límites. Visiten nuestro Facebook, como Jugados. Aquí se está marcando la pena máxima. Va a cobrarse lanzamiento de pena máxima. Por falta del guardameta Ochoa. Va a cobrarse el tiro. Desde el manchón de penal no prepara el número 9, Denis Cedeño. Va a cobrar Denis Cedeño. Ay, 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 ay. ¿Se puede empatar esto? Podría empatarse esto. Minuto 32 segundos en esta etapa de complemento. Denis a pegarle a la pelota. Tecto. El guardameta Ochoa a parar. Aquí va el remate. Gol. Gol de Colby. Aquí está la repetición Colby del lanzamiento. Engañando por completo Ochoa. Aquí viene Castañeda. Ahora para el equipo de Colby la perdió. Y por poco el pizará hacia el golazo. Por poco el pizará hacia el golazo de la Copa 2016. Aquí viene el equipo de Colby. Manejando la pelota por medio de Castañeda. Castañeda buscaba el servicio con Cordero. Cordero para Cedeño. Balucepiente fuera. Va a cobrarse de saque de mando. Lo tiene Alejandro. Alejandro distribuyendo la pelota para Carlos Castro. Castro otra vez con Alejandro. Alejandro con Carlos. El temate. Se mata totalmente desviado. La viene jugando el equipo de Colby. Uno, dos, perfecto. Funciona la pelota para el Junior. Les escapa de control. Esta Navidad Colby te regala premios instantáneos. Recarga los mil o más. Y activa el código en la app Colby. Además si me encargas tres mil. Te damos Whatsapp gratis por mes. Puede haber penales hoy. Puede haber penales. Puede haber penales. Son tres minutos ya. En la etapa de completo va a cobrarse en mi esquina. La está robando Junior. Junior intenta el servicio. Llega robando el la pelota del equipo. El último que fue el intermedio de Alejandro Soto. Aún ya perdido fuera del terreno de juego. Aquí viene jugando Colby. Servicio para Eric Cordero. Cordero con el Junior. El Junior en la cubre. Juega otra vez para Cordero. Llega a marcar. Caralito Sastre enviando la pelota afuera. La juega Soto con Castañeda. Que le pega potente. Pero totalmente desviado. Y hace la diferencia entre la vida y la muerte y la emergencia. La capacidad del personal que atiende. Y el tiempo de respuesta. Por eso desde hace 21 años. Con 14 puntos de salud. Ubicados en todo el área metropolitana. Emergencias médicas atiende con médico. Y para médico aborto a sus amigliados. Sea uno de ellos. Llega 22, 90. 44 a 44. Aquí va Alejandro Sastre. Otra vez hay hombre que cae. Hay hombre que cae. En terreno de juego. Me parece que Soto. 4-18. Huele. Peña, penalitos. Ingresa la gente de emergencias médicas. Atender. Cambio. Y no puede seguir. Tiene que salir momentáneamente. Es de Johan Córdoba. Aquí ha salido Cuba. Castañeda. Castañeda levantando servicio. Llega la marca. Carlos Castro. María Soto para el Junior. La pelota afuera. Aquí no. Aquí estamos revisando en estos momentos. Al muchacho que se afectó. Jugador número 2. Lo llevan en estos momentos a la móvil. Emprecita. 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 Aquí está Junior. Buena penales. 4 segundos para el final. Faltan un segundo. Tiempo de juego cumplido. Tiempo. Calvi. Ramón Luis Méndez indica el final del encuentro. Y nos vamos a los lanzamientos desde el punto de penal. Correcto. Para que se jueguen estos dos millones de colones el día de hoy. Vamos a ver el lanzamiento del punto de penal. Como se lo acaba de decir Juanca. En estos momentos se están esperando a los capitales para hacer la rifa de quién es el que arranca primero. Son tres tiros por cada equipo. Si quedaran empatados. Al final habrá moneda. Así fue como se definió el día de ayer justamente con las chicas del campeonato de ayer. Y bueno pues hoy también se va a definir así. Aquí tenemos ya todo preparado. Está la Copa Chinamo. Además están las medallas. De verdad todo está preparado para ver cuál es el equipo ganador de dos millones de colones el día de hoy. Acá en esta Copa Chinamo. El público está animado. ¿Quién gana hoy? ¿Quién gana hoy? Lo tenemos en pantalla. Los repeticiones de los goles. Aquí es el que ir. Vamos para el tiempo que ir. ¿Ya estamos? Parece que aquí están ya los de Colby. Ya están los tres. El resto que salga por favor. Y los de jugados parece que ya están. Así que los tres que van a lanzar. Por acá. Ahí están. Bueno está la bola ya en el manchón de penal. Llega Ramón Luis a apurar la cosa. El tiempo es corto. Pero va a lanzar entonces primero el tiempo. Ok. Es correcto. Llega Alex Salas para lanzar. Número 9. A la orden Ramón aquí para el primer lanzamiento. Gol. Gol de Alex Salas para el Timo Key. Que corresponde ahora el turno al equipo de Colby. Aquí vemos la repetición en pantalla. A lanzar el número 11. Se llama Margon Alfaro. Atento. Ochoa. Aquí viene el lanzamiento. ¡A la orden Ramón! ¡A la orden Ramón! Aquí está lanzamiento. Gol. Se mata. 1 a 1. La repetición en pantalla. Ahora viene Carlos Castro. Y está en remate. Gol. El mapa en este número 7 es Gilbert Alpizar. vamos aquí la repetición Kiefer potente por el centro 2 por 1 arriba el timo Key aquí voy a Moneda va a lanzar ahora Denis Sedeño y va a lanzamiento, lo votó vaya en el segundo intento del equipo de Corby viene Alejandro Alpizar si lo anota se acabó todo, aquí vemos la repetición en pantalla a lanzar Alejandro Alpizar aquí va el remato lo paró atención lo paró Castañeda y esto está 2 a 2 increíble bala ahora viene el último lanzamiento para el equipo de Corby que final señoras y señores oiga estoy de infarto el día de hoy de infarto de verdad viene Córdoba la gravedad está impresionante viene Córdoba vamos con unos 2 los pasos pata 2 por 2 ambos equipos hallaron uno tiene la moneda dos lanzamientos más ok, dos lanzamientos más uno para cada equipo va a lanzar Junior llega que sea primero el equipo de amigo que le gusta Carlitos Castro Carlos Castro a pegarle a la pelota el lanzamiento el lanzamiento a un gol de Carlos arriba el ángulo y pará para cualquier portero esta es la repetición en pantalla y viene una Colby Junior un gol también para Colby estamos en gol de Súbita señores se juegan 2 millones de colones no me escuchó la reacción esta manía el remate fuerte ahora va Mauricio que tiene ganada esta visión sí, sí, sí espía a todos aquí viene Mauricio el remate gol mira el chuche esta Mauricio con su particular celebración viene el lanzamiento para el vato Castañeda gol y seguimos sin falta uno más viene la boleda dice viene la boleda viene Moneda viene Moneda en este momento Moneda 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 viene Moneda Moneda no tenemos tiempo el árbitro quería un tiro más pero bien la producción nos ha dicho que Moneda viene Moneda vamos a ver alguien que nos preste una moneda por favor porque vamos a lanzar la moneda en un momento rápidamente por favor escudo el corona mi querido Nelson nos va a prender que montón de monedas oh ok Nelson sigamos ganó bien escojo muchachos escojo muchachos exacto más de la definición correcto ah ok ok bueno por acá me dicen los muchachos que ellos hablaron y quieren dividir el premio se puede o no se puede escaderme dice un millón para cada uno vamos a ver lo que dice que tenemos que tener un ganador lo que diréis y después entre ustedes un ganador el ganador se tiene que llevar el tronfedo muchachos tenemos el premio la moneda para decidir campeón listos entonces Bueno, vamos a hacer rápidamente entonces la premiación a los muchachos de golfing por favor. Hacer una filita por acá. Decidieron entonces repartir el premio, pero hay un ganador que en este caso, bueno, son muchachos del Team OK. Los ganadores de la Copa Chinamo 2016. Ahí están recibiendo. Aquí los muchachos de golfing por favor. Pase por acá todos los muchachos de golfing por la fila por acá. Para que reciban su moneda de plata. Muchísimas gracias a los muchachos de golfing. Recordemos que ellos hicieron una eliminación interna, verdad? Sí. Para estar acá y representarlos de la mejor manera. Increíble. Desde enero empiezan ahí los muchachos de golfing a hacer un campeonato interno para ver cuáles son los que los van a representar en diciembre y estos son los campeones justamente. Ahí tenemos a Lini entregando las medallas. Muy bien. Rápidamente muchachos. Ok. Y ahora sí se vienen los nuevos campeones de esta Copa Chinamo. Ahí está la medalla de oro. Él lo jugó pero se la lleva. Recordemos que ellos juegan todas las semanas también con obras benéficas. Entonces por eso decidieron venir y participar en esta Copa Chinamo. Uno son los envíos que las demás causas que estaban ahí, que ya no fueron, también hay un propósito cercano para ellos. Quieren salvar a la escuelita de la pacífica. Los niños, saludos. Ok. Aquí cuando se le va a hacer, entrega al capitán el trofeo por ahí, Don Mauricio. Así que felicidades entonces ya ir a los campeones de esta Copa Chinamo 2016. Así es. Aquí termina entonces la Copa Chinamo 2016. Gracias por estar con nosotros. Venimos con más emoción en este Chicamo Sicanos en Maman que hay más música, más humor, más concursos, más premios, solo aquí en el Chicamo de Teletica. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!